Bienvenidos al Chismógrafo. Si nos estamos viendo acá es porque ya formas parte de la familia de Patreon. Así que gracias por estar acá, por sumar y por formar parte de esta comunidad. Te puedes ir a YouTube, vete a YouTube para que veas el episodio completo con nuestra invitada de hoy, Daira Lambis. Bienvenidos, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, vamos a chismear un ratico más. Allá tienen el episodio completo y acá este segmento que es exclusivo para ustedes. Bueno, mi gente, le voy a explicar a Daira en qué consiste esta dinámica. Cada semana viene un invitado y responde tres preguntas y deja tres preguntas al aire para el invitado siguiente. Sin saber si es hombre, mujer, si lo conoce, si no lo conoce. Hemos tenido coincidencias maravillosas de gente que son muy amigos y no tenían ni idea. ¿Qué tal? Pero bueno, la semana pasada estuvo sentada en esta silla Carolina Sandoval. ¡Me encanta! Es un espectáculo de mujer, Carolina, es increíble. Nos dejó tres preguntas que tú deberás responder. Y ve pensando, por favor, en las tres preguntas que vas a dejar para mi próximo invitado la semana que viene. Listo. ¿Estás bien? ¿Estás lista? Sí. Muy bien, la primera pregunta. Me siento en el Miss Venezuela. Con la diferencia de que no tienes seis meses sin comer carbohidratos. Exacto. Tengo oxigenación en el cerebro. La gente chica no entiende eso. Lo que pasa en las mises, ¿verdad? No, mira, yo creo que más que la dieta es el enfrentarte por primera vez en la vida. Con 17 años. ¿Cuántos caen en el poliedro? Son 20 mil personas. Ajá. Yo me quería... Era como... Además, es una energía. Claro. Yo sentía ahí lo que puede sentir, no sé, Michael Jackson en un concierto. Pero claro. Es como una cosa inmensa que te viene así. Tú te quedas... No, no, y olvídate. Y noches sin dormir, y agotamiento físico y mental, y de cajón, hon, hon, que la dieta influye, porque ese cuerpo no tiene carbohidratos desde hace un montón de tiempo. Mira, yo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, ver a Maite esa noche, súper nerviosa, y cuando salió y dice, buenas noches, poliedro, ella hace como un anclaje en el piso. Como que, obviamente, disimulado, pero te tienes que plantar, eso es un trabajón. O sea, eso no es, ay, sí, que yo estoy aquí en un video de Instagram haciendo chistes. No, mi amor. Esa cantidad de gente es impresionante, además como una bulla loca. Se sienten como, no sé, 100 mil leones ahí rugiendo. Es impresionante trabajar para públicos tan grandes, y uno no está preparado para eso hasta que estás ahí. Claro. No, 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 te preparo. Es muy, muy cagante. Exacto. Dígalo. Dígalo la palabra. Dígalo. Sí, este, pero estas preguntas no son tan, son más complicadas que las del poliedro. Pero, pero. Bueno, ya ha avanzado el tiempo, tengo 46 años. Bueno. ¿A qué edad tenía? ¿A qué edad tenía cuando fui? 20. Imagínate esto. Han pasado 26 años. Ah, qué bárbara. Bueno, ok. Voy con la primera pregunta. ¿Por qué crees que alguien podría dejarlo todo como lo hizo la escritora de Eat, Pray, Love, Elizabeth Gilbert? O sea, dejarlo todo. ¿Qué te motivaría a dejarlo todo? No, Carolina. Eat, Pray, Love es la película de Sandra Bullock. Ah, no, yo leí ese libro. Yo lo leí, bello, me encanta. Ah, dejarlo todo, pero ella tampoco lo dejó todo. Sí, lo dejó todo. Bueno, yo creo que a mí me gustaría hacer un viaje así. Ok. Pero cuando Seraphine esté más grande. Porque yo siento que a mí me gusta meditar. O sea, he aprendido a meditar aquí en Estados Unidos. Como que reencontrarte, como que callar el ruido externo y sentarte a escribir. ¿Qué sientes? De hecho, estas cosas que me han pasado con mi color de piel y con concientizar tu historia. Ha pasado porque me he quedado callada. Porque me pongo, escribo en un diario y me acuerdo, claro, en mi familia nadie se dejaba el pelo rizado. Las mujeres de mi familia hoy en día, todos, todas, mi mamá, mi tía, todas las mujeres de mi familia tienen el pelo liso. Mi mamá ya no porque murió. Y yo no recuerdo haberle visto el pelo natural a mi mamá. Entonces, cuando tú como que callas, y yo siento que la razón para dejarlo todo es como reencontrarte, buscar adentro, conocerte, reconocerte. Wow, qué interesante además eso que acabas de decir. Qué importante es estar con uno mismo. Y es algo que... Y aprender a estar feliz solo. La soledad es tan importante. Yo le hablaba con Luis Chatén cuando estuvo acá en el programa. Le decía, yo a veces me siento rara porque a mí me encanta la soledad. A mí me encanta. Y la procuro, la busco. Es decir, busco mis momentos en paz. Amo estar sola en el carro. Amo estar sola en el cuarto. Así mi esposo y mi hijo estén abajo. Amo estar en silencio, sola conmigo. ¿Sabes qué me encanta? Disfruto mucho de desnudarme en mi casa, sola. Ah, no, pero yo no te tengo eso. Yo tengo un problema con ese tema. Yo como que me quedo así como... Tú como que tenías ganas de ser... Me encantaría estar sola, desnuda en una playa. No, no, yo no puedo. Yo soy muy pudorosa. Ah, no, yo... No, 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 negrita, espérate. En mi casa dormíamos en pantaletas. ¿Estás loca? Sí. No, yo no puedo con eso. Yo te voy a decir. Yo vivía sola, soltera, soltera. Sí, bueno, yo vivía sola. Yo vivía sola nueve años. Y yo vivía sola y yo metía la ropa en el baño y salía vestida del baño. Yo no soy una... Yo no puedo salir... ¿En serio? No puedo salir desnuda al baño, así no haya nadie en mi casa. Ah, no, yo sí. Y me gusta mucho. Y Javier también es como así, pero él lo hace normal. Ajá. O sea, delante de mí, sin... O sea, no es para nada pudoroso. Y mi hijo también. De repente lo vemos como que corriendo de aquí para allá desnudo. No, no, no. Yo me pongo histérica cuando Claudio no sale en interiores. Vaya, ponés un patalón. No puedo con eso. No, nosotros somos... Además que creo que es una cosa de familia. Que mi mamá jamás... Claro, eso viene en la familia. Mi papá... Que nosotros viéramos a mi papá en interiores nunca en la vida. Jamás. Jamás, jamás. Bueno, voy con la segunda. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? ¿Sabes que uno va cambiando mucho, pero... Siento que esa es una... Sería como... Mezquino. Es decir, que hay uno solo favorito. Pero recuerdo con mucha... De forma especial el perfume de Patrick Susskind. No, no, no. Es un libro que escribe olores. Entonces, este es un tipo asesino en serie de Francia de, no sé, 1400. Y le obsesionan los aromas. Y entonces empieza a asesinar a gente para quitarle su aroma. Ajá. Hace unos años hicieron una película. Sí, la película. Ajá. Pero el libro es superior. Esta es una buena adaptación de buena película. No me encantan esas historias de libros para las películas. Porque uno siempre tiene como otras ideas en la cabeza. Pero esta fue una buena adaptación. Y ese libro me impactó. Además, no es tan grande. Y lo leí súper rápido. Fue como la primera vez que leí interesada. Ok. Estaba en la universidad. Tenía como 20, 24 años, 25 años. Y porque antes de eso yo como que leía lo que te mandaban a leer. ¿Sabes? Claro. No era como que me fascinaba leer. Claro. Y ahí como que me hice consciente de lo que se puede disfrutar un libro. Yo me sumergía en la historia. Claro. Espectacular. Cómo describe los aromas, no sé qué. Bien interesante. El tipo olía tenía una nariz prodigiosa. No sé si se dice así. Pero que podía oler a kilómetros. A la gente, sobre todo el aroma humano. Sí, lo que despide el cuerpo humano. Claro. Súper interesante. Guau. Guau, me encanta. Y vamos con la última pregunta. ¿Quién es la persona a la que más conoces después de conocerte a ti misma? Te diría que a mi esposo. Más que a tu hijo. Porque a mí si me hacen esa pregunta creo que respondería a mi hijo. Yo pensé en los dos. Pero Serafín está como en crecimiento, ¿sabes? Tú, tú, tú. Él está como absorbiendo cosas. Está en proceso de formación. Entonces. Pero no sientes que lo conoces. Claro, claro. Nosotros tenemos miradas. Así como que no hace falta hablar. Exacto. Ahí amo esa comunicación. Sí. No, no. Me parece espectacular. Además la de madre con el hijo varón. No sé. Bueno, no he tenido una niña. No sé cómo será. Pero siento que es tan distinta la conexión de madre con hijo varón porque es una complicidad diferente. Es una conexión de sexo opuesto distinta. Supongo que debe suceder lo mismo de papá con niñas. Pues yo con mi papá tenía una relación increíble también. Pero no sé. Es un amor diferente. Es distinto. Sí, 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 sí. Yo le miro los ojos a mi hijo y es así como. Yo me derrito de amor. Yo me derrito. De amor horrible. Me grita. Más recuerdo los ojitos de bebé. Ay, sí. Cuando yo le di teta dos años y tres meses. Eres una descarada. Y esa comunicación. De hecho, él cuando se siente mal, que le da gripecita o no sé qué, se me mete en el pecho. Claro. Es como su refugio. Sí, claro. Claro. Es su hogar. Ay, sí. Qué belleza. Tres preguntas que quieras dejar para nuestro próximo invitado. Oh, my God. Me puedo poner intenso. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Piensas que somos, que el ser humano es racista? Ajá. Buena pregunta. Y creo que ya sé lo que va a responder. Nuestro próximo invitado. El ser humano, en líneas generales. Ajá. ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras problemas de dinero? O sea, ¿cuál es tu pasión? Guau, me encanta esa segunda pregunta. ¿Tercera? ¿Y qué te gustaría ver el último día de tu vida? Ay, me encantó. Muy bien. Tres preguntas extraordinarias. Usted no se pierda. El próximo Patreon, la semana que viene, el próximo segmento de Chismógrafo. Aprovechen de comentar, compartir con nosotros. Bueno, dígale a sus amigos que se suscriban también, a sus familiares, a quien sea, para que esta comunidad vaya creciendo en familia. Gracias, Raira. Gracias, Negrita Linda, por... Gracias a ti, mi amor. Por tenerte aquí. Me encantó estar aquí con ustedes. Y sé que este podcast será espectacular por muchos, muchos, muchos años. Amén, amén. Yo soy Adriana Donji. Hasta la próxima.